El trigo, entonces eran los que realmente eran fobor donde se juntaba la gente para hacer las moliendas. Perdida hoy su utilidad y muchos en ruinas, sirven de guía para una ruta equina de dos días y 60 kilómetros. Unos meses antes, pues dándole un poquito más de recorrido al caballo, preparándolos para un poquito más de haciendo más kilómetros para cuando llegue esta ruta, pues que no se vengan abajo. O 45 caballos, 4 carruajes, participan en este paseo entre viñas y campos de labor. Es muy bonito el poder estar con tu caballo por mitad de los caminos y estando con la gente con la que habitualmente montas. Al paso, recreándose en el paisaje y su arquitectura civil, se dirigen a Molemocho, que saluda al Guadiana en su entrada al Parque Nacional de las Tablas. Vengo de Villanueva de Córdoba, del pueblo de Córdoba, y venimos porque nos animaron un primo mío, y me animó a venir, que era muy bonito esto, y por dar un paseo y conocer otro mundo. Con servicio de herrería, auxilio en carretera Leyaman. En esta ocasión, el caballo se ha calzado. Por lo tanto, al calzarse, se quita la aradura. Ahora, emprende en la marcha un viaje por la historia de Daniel y Villa Rubia de los Ojos.